Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Don de amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Don de amor Pupu Puka Magaru La buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en Pájaros Ninja ¡Gracias! ¡Oye, ninjas! Quiero que el ataque sea doloroso y sucio. ¡Adelante! ¿Cuán? ¿Qué pasa? Soy... Soy tu primo tercero. ¡Venle el pueblo! ¡No! 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 ¡Cambio! Ya habéis causado al pueblo demasiados problemas por hoy, cambio No hay nada que ver aquí, Puka, circula, cambio Exijo tener celda propia y que sea bien grande Lo siento, no se permiten visitas, cambio No se puede sobornar a un policía con comida, cambio Como ya he dicho, oh, bollitos de loto, cambio Ay, cazados como ratas, ¡qué humillante! ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado? ¿Cómo te atrevas a cruzar esta línea? ¡Te enfrentarás a mi cólera! Vale, esta línea Tu insolencia te ha costado cara Ahora me pertenece el resto de la celda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Karun! Tienes visita, cambio Ahora tendré que encontrar el otro juego, cambio Venga, Puka, la hora de visita se ha acabado, cambio ¿Por qué has hecho eso? No importa, mi banda de ninjas me sacará de aquí muy pronto Seguro que están ideando mi plan de rescate ahora mismo ¡Una, dos, y tres, y cuatro, niñas tirando tu puerta abajo! Será en cualquier momento I No sufras, Patito. Te llevaré a la comisaría. Cambio. No sufras, Patito. Uh... ¿Hm? ¡Mami! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Aaah! Tanta velocidad va en contra de la ley. Cambio. Me temo que voy a tener que sancionarte. Cambio. Bien hecho, mis ninjas. Te quedarás aquí hasta que los cocineros vengan a llevarte a casa. Cambio. Y esto impedirá que vuelvas a coger las llaves. Cambio. ¡Ja, ja, ja! Quizá debería haberlo pensado un poco mejor. Cambio y corto.